bueno amigos estamos aquí cerca de la san fidelia creo carretera litoral y por la canoa canton la canoa cerca del delirio que es donde se llena supuestamente en una parte unos potreros que sí hay agua pero no está cerrada la calle así que no es mucho si ya se pasó al otro lado pero aquí es donde se inunda pero no ha salido el agua ya que ha servido la borda quien pues bueno amigos de migueleños todoterrenos cerca del playón ya una quebrada desbordada se tiró unos cañales y creo que unos carros que pasaron adelante también han quedado señores vamos un poquito en precaución esto está algo 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 complicado amigos de migueleños todoterrenos ya se está tirando a hielo ya se empezó a salir esto cualquier ratito se va a cerrar el paso cualquier ratito se va a cerrar el paso esto se los tiraron pero que les dio un problema bueno amigos de migueleños todoterrenos existe el río lempa señores aquí por la zona del bajo lempa que le llaman casi se lleva algo crecidito y sigue creciendo sigue lloviendo señoras no para ver cómo se ve el corte ahí ha tocado trabajar algo yuca señor algo yuca bueno seguimos aquí en el río lempa señores ya del otro lado del puente un poquito crecido y sigue lloviendo supuestamente van a hacer más descargas las presas no un poquito de precaución y estar alerta y si podemos ayudar con algún vecino o algo démosle lo lindo es ser salvadoreño un privilegio ser migueleño bueno amigos de migueleños todoterrenos estamos aquí en otra quebradita aquí en la carretera litoral señores esta quebrada viene mucha gente a pescar baja bastante sube bastante sardino plateada como le llaman pero así está ahorita está bastante crecida señoras un poquito de precaución un poquito de precaución en medio de migueleños todo terreno sigue en la lluvia señoras en el sector de El Salvador ahorita vamos en el carretero de Zacate con los camparelas aeropuertos con un poquito de precaución nosotros andamos trabajando y nos ganamos al pan de cada día Si no tienes nada que hacer conmigo, no es de salir, es un poquito peligroso, hay varios ríos, unas quebraditas que pasen ahí, que no se las pasamos grabando también, que están un poco desbordadas, debe tener un poquito de precaución, nada más, pues, igual, como salvadoreños que somos, si podemos ayudar a más personas, pues, lo hacemos, hagámoslo, como dicen, hoy por ti, mañana por mí. No se quiere quitar esta lluvia. Bueno, amigos, ya casi llegando al aeropuerto y esto no ha parado desde Acatecoluca, hasta un poquito, demasiado fuerte, esta tormenta, tenemos un poquito de precaución. Bueno, amigos, el leño es todo terreno, estamos sobre San Miguel, sobre la ruta militar, y este es el panorama, señores, está lloviendo bastante, ya tengo 10 minutos de estar parqueado acá y no ha bajado la intensidad del agua, ya, pues, si se logra ver el carril de la derecha, eh, ya está bastante, viene bastante agua. Tenemos las precauciones que supuestamente hoy viene hoy en la noche, va a estar bastante difícil, así que, recordémonos en las casitas, eh, pongámonos las manos en Dios, ahí estamos, amigos de Miguel, en todo terreno. Bueno, amigos, así está esto ahorita. Vamos a ver cómo va a estar la subida, esta es la ruta militar, esta es la ruta militar, señores. Y así está aquí subiendo para la pacífica. Voy a ir un poquito despacio. Este es nuestro querido San Miguel, señores. Algo complicado, creo que nos vamos a salir y dejar que baje un poquito la intensidad del agua en cada uno viene bajando nada, al contrario, viene más fuerte. Bueno, amigos de Miguel, en todo terreno, ya estamos en la Perla de Oriente, un viaje de trabajo, ya estamos acá. Para decirle gracias por los suscriptores, compartan los videos, este, díganos de qué quieren y damos un poquito de precaución en todo lo que está pasando. a, tengamos en la mano los números de emergencia, apoyémonos como buenos salvadoreños que somos, pues, así como digo, es un privilegio, señores, ser salvadoreños. Un orgullo. Un orgullo ser migueleño, jeje. De la Perla de Oriente, migueleño es todo terreno, señores. Estamos trabajando, dicen que vienen un poquito más fuerte. Tengamos cuidado, si no hay que salir, pues, nosotros nos animamos a ganar pan de cada día. Este, nos salgamos, bueno, igual, llovía para la casa. Un saludo muy especial a todas las familias, tanto como Ramos, como estamos ahí en la familia Rosa, y ahí a los amigos de los suscriptores también, pues, familia del Padre, señores. Estamos migueleño a todo terreno, señores. Presente, presente. Volvemos, volvemos, poco a poco, señores. Vámonos, vámonos, vámonos.